Después de que la Casa Blanca aprobara una controversial ley con el objeto de manipular la opinión pública con respecto al gigante asiático, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha respondido con fuerza. Y es que la potencia neoliberal sigue agitando las aguas en el Pacífico Sur, decididos como están a interponerse en el camino de la gran nación con China. Esta controversial ley llega poco después de una reunión en Italia en que Washington se comprometió a la colaboración bilateral con China. ¿Pero en qué consiste esta nueva y manipuladora ley? ¿Y cómo ha respondido Pekín? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Inaudito Un nuevo ataque y una nueva campaña de desinformación en la potencia del norte. Washington ha aprobado una nueva ley que lleva a la censura y crea inexactitudes históricas sobre la historia de China. El Congreso ha pasado legislación que prohíbe terminantemente la creación y difusión de mapas completos de China. Según los legisladores del país neoliberal, no se debe representar el Estrecho de Taiwán como parte de China. Este nuevo tipo de censura trae consigo una serie de problemas, pues crea inexactitudes históricas al ser Taiwán parte inalienable de China. La prohibición aprobada por estos congresistas haría muchísimo daño. Y es que, como anota el medio chino Global Times, se trata de un nuevo intento de manipular a la opinión pública a favor de los grupos secesionistas en Taipei. Las tensiones en el Pacífico Sur siguen escalando debido a que Biden apoya medidas como estas. Pero China no se ha quedado callada ante esta nueva afrenta. El Ministerio de Relaciones Exteriores del país sino-asiático ha emitido un comunicado para cerrarle la boca a los congresistas en Washington que apoyaron esta ley de censura. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Shao Li-hiam, urgió, como ya ha hecho tantas veces, al gobierno de Joe Biden a reconocer el principio de una sola China y dejar de crear división y desconfianza. Ya es tiempo de que Washington escuche las demandas de Pekín. Además, el vocero dijo lo siguiente. Solo hay una China en el mundo y Taiwán es una parte inalienable de su territorio, lo cual es un hecho tanto histórico como legal. El vocero también exige que cualquier mapa de China debe ser representado de acuerdo a los hechos y no de acuerdo a la fantasía y falsa narrativa que la Casa Blanca esparce con el objeto de interponerse en el crecimiento de la gran nación asiática. Pero esa no es la parte más dura. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Shao Li-hiam, ha hecho fuertes acusaciones ante la comunidad internacional. Y es que la potencia neoliberal se ha comportado de forma deplorable. En primer lugar, Li-hiam ha acusado a Washington de entrometerse en asuntos internos de una nación soberana. Los separatistas de la isla de Taiwán son un problema interno y Pekín debería estar en la libertad de lidiar con ellos a su manera. Aunque Pekín considera que la cuestión de Taiwán debe realizarse de forma diplomática, la continua intervención de Biden y aliados pone en peligro la vía del diálogo. Los congresistas en Washington podrían estar empujándonos a un conflicto como ningún otro. En segundo lugar, Shao Li-hiam ha acusado a Washington de manipulación de información con el objeto de hacerle una zancadía a Pekín y verlos tropezar. Con esta comparación, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores ha destrozado a los congresistas de la potencia neoliberal. Según el portavoz, los legisladores neoliberales están creando dos Chinas, o una China y un Taiwán, cuando la verdad es que solo hay una gran república popular. Pekín expresa por eso una fuerte insatisfacción y una firme oposición a la manipulación y falsa información. Por último, Shao Li-hiam ha urgido al gobierno de Joe Biden a pensar en el futuro y en las buenas relaciones entre ambos países. El vocero les pregunta, ¿vale la pena enemistarse cuando sería más productivo amistarse? Pero China no se dejará pisotear solo porque quiere amistad. Y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores fue muy claro en eso durante su comunicado. Si siguen entrometiéndose en asuntos de China, Pekín responderá y con fuerza. Por ello, Shao advirtió al gobierno de Joe Biden que jugar con Taiwán es como jugar con fuego, lo que no solo empujará a la isla al peligro, sino que también traerá consecuencias gravísimas para el país neoliberal. Esta controvertida ley que censura la representación del mapa completo de China es aparte del Acta Asignaciones Consolidadas del 2022. Este documento legislativo autoriza la adquisición de diversos insumos por más de 1.5 billones de dólares. Se trata de un documento presupuestal para el presente año fiscal. Sin embargo, dentro del mismo se ha introducido un subterfugio para prohibir la distribución y producción de mapas que representen correctamente el estrecho de Taiwán. Como parte del acta, se ha escrito lo siguiente. Ninguno de los fondos puestos a disposición por esta ley debe utilizarse para crear, adquirir o exhibir ningún mapa que represente de manera inexacta el territorio y el sistema social y económico de Taiwán y las islas o grupos de islas administrados por las autoridades de Taiwán. De esta manera, durante el año fiscal 2022, cualquier aparato estatal, como por ejemplo, escuelas públicas, tiene prohibido producir o difundir la verdad sobre la isla en territorio de la potencia neoliberal. Y es sorprendente que algo como esto suceda, dado que hace poco, durante una reunión en Roma, el representante de la Casa Blanca, Jack Sullivan, acordó mejorar las relaciones bilaterales entre ambos países en varios puntos. Uno de los puntos del acuerdo fue el respeto al principio de una sola China. Otro de ellos fue detener el apoyo ilegítimo a los grupos separatistas en el estrecho de Taiwán. Aún un tercero prometía detener las campañas de manipulación en que se ha enfrascado Washington. Pero es claro que no ha funcionado el diálogo en esta ocasión. Las promesas hechas por el representante de Biden son letra muerta, pues Washington ha pasado esta controvertida ley. Y es de notar que en este acta de asignaciones consolidadas, un fuerte porcentaje de los 1.5 billones de dólares está destinado a gastos militares. Washington debe dejar de engañar y asumir el principio de una sola China. Además, debe dejar de conspirar y apoyar a los separatistas de Taipei y honrar sus compromisos políticos con China. Es la única manera de salvaguardar verdaderamente la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.